Hablando del arbitraje, ¿cómo está funcionando la capacitación de árbitros ahora internacionalmente? ¿Cómo también, qué sabes de la reactivación del arbitraje internacional? Sí, bueno, las capacitaciones, siempre hay grupos de todo el mundo donde podemos compartir experiencias, casos, videos, intercambiar información, la FIC también no me tiene informado sobre eso, nosotros hemos recibido también un documento sobre eso donde ya las ligas nacionales pueden aperturar su liga correspondiente, pero siempre que tengan en cuenta el protocolo de seguridad de los deportistas, de los árbitros o de la gente, ¿no? Y si en este caso quieren que los espectadores estén ahí, bueno, los espectadores también tienen que cumplir con un número de requisitos, ¿no? Que no presenten síntomas de fiebre, que si están mal de salud que no vayan, tienen que mantener la distancia, el distanciamiento social que es lo más importante, usar las mascarillas, toda esa serie de cositas, ¿no? Y en el caso del arbitraje también hay unos puntos importantísimos, por ejemplo, cada vez que se termina un rally, se tiene que limpiar el balón con alcohol, desinfectarlo, ¿sí? Otro de los puntos que, por ejemplo, para el inicio ya no se dan las manos los jugadores, ¿no? Los jugadores, cuando hay un tiempo o una sustitución, cuando hay un tiempo o una sustitución, el jugador o los jugadores están involucrados, tienen que desinfectarse también las manos. Cuando hay cambio de cancha, termina un sec, el segundo árbitro ya no tiene por qué estar en el poste, tiene que estar en el medio de la cancha para evitar el contacto del cruce de los equipos. Ahora, un equipo va a cruzar por un lado y el otro equipo entra por este lado, ¿no? Para evitar ese tipo de acercamiento, ¿no? Eso es muy importante sobre eso, ¿no? Igual en el momento también que el árbitro va a hacer el sorteo correspondiente, ya no va a haber el saludo de manos que estamos acostumbrados, siempre manteniendo la distancia para hacer el sorteo correspondiente. Y bueno, seguir preparándonos sobre estas nuevas formas de trabajo, porque realmente esta pandemia ya prácticamente vamos a tener que estar conviviendo con ellos, ¿no? ¡Suscríbete al canal!